Un tal Jesús Setenta veces siete Antes del amanecer, cuando los primeros gallos samaritanos rompieron a cantar, nos levantamos y seguimos nuestro viaje al sur, hacia Jerusalén. La mañana era fresca. Por el oriente, las nubes teñidas de rosado anunciaban un día de sol radiante. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Dormiste bien? Ni bien ni mal. No dormí. ¿A ti eso qué te importa, Magdalena? ¿Quién te manda a meterte en mi vida? Caramba, con el tipo este. Pues una. ¿Qué es? ¿Cómo es si se interesa por la gente? Mira, no disimules. Esos dos, el Santiago y el Juanito, te habrán dicho que me preguntaras. Para hacerlas pasen, ¿no? Pedro, hombre, echa fuera esas malas pulgas. Has hecho donde me da la gana, ¿me oyes? Y diles de mi parte a esos malditos hijos del CBD o que por algo me llaman piedra. Ya a mí no me van a ablandar ellos, ni con miel ni con aceite. Durante toda aquella larga mañana de camino, Pedro no dijo una sola palabra más. Lo que había pasado la noche anterior en Genín, con mi madre Salomé, le había puesto de un genio de mil diablos. Los demás tampoco hablábamos mucho. A mediodía, llegamos a Siquén para comer. ¡Ea! Vengan esos dátiles, doña Salomé, que le van a criar gusanos de tanto esconderlos. Aquí lo que va a criar gusanos es la lengua de Pedro. ¿No se han dado cuenta de lo callado que está el narizón? Pinches María, muchacha, que aquí va a correr la sangre. Esa sangre no llega al río. Sí, conoceré yo estas pendencias. Pues oigan, estaba sabroso el pescado, ¿verdad? Lo salaste bien, mamá. ¿Quieres un poco más, Pedro? Pedro. Hágatelo tú, Santiago. Y permita al demonio que se te atraviese una espina en el gaslate. Pero, Pedro, es que hay que abrirte la cabeza para que entiendas. ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo que entender, pelirrojo del infierno? A ver, ¿qué es lo que tengo que entender? Pero, Pedro, si ya te expliqué... ¡No, volvamos a empezar! Lo de anoche ya pasó. Nos vamos a atar todo el viaje dándole vueltas a la misma rueda. ¡Cierra el pico, Magdalena! Que si tú no fueras como eres, este asunto no se habría revoltillado tanto. ¡Ah, sí, ¿verdad? ¿Con qué voy a ser yo la culpable de las trifulcas de ustedes? Eso sí que no, paisano. A mí que me registre. Pero, Simón, es que tú también le vas a hacer caso a los chismes de Doña Salomé. ¿No la conoces todavía? A palabras necias, orejas sordas. ¡Espérate, Andrés! Que a mi madre no la llamas tú, necia. ¿Me oyes? Ni tú ni nadie. ¿Me oyes bien? ¡Mira, qué valiente ahora, eh! Y después corres como un conejito, Juan. Ya sabes por qué te lo digo. ¡Mira, no me hagas hablar, Mateo, si no quieres oír lo que no te conviene! ¡Chupatinta de la de! Pero, compañero, no se tira en piedras. Es que aquí todos tenemos el tejado de vidrio. ¡Rágate la vida lengua que te queda, Tomás! ¡No te metes en esto! El que me voy a meter soy yo, maldita sea. Que ya me tienen harto con tantas envidias y tantos chismes. ¡Ah! Así que yo soy un chismoso, Judas. ¡Sí, Juan! ¡Sí! ¡Eso es lo que eres! Y cuando el viaje al norte fue lo mismo. Que si Natanael era un cobarde. Que si Felipe era más terco que un camello. ¡Tú dijiste eso de mí, Juan! ¿Y tú? ¿No tienes joroba? ¿Eh? ¡Anda! ¡Repítelo! ¡Repítelo delante de mí! ¡Venga! ¡Cállate, Felipe! Y deja que Judas suelte todo. ¡Vamos, Judas! ¡Desembucha! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Las cosas claras! ¡Venga, Rosa! Mira, Natanael, no seas estúpido. Aquí lo único claro es que Judas acusa a mi hermano para congraciarse con Pedro. ¿No te das cuenta de la maniobra? ¿Pero qué dices tú ahora, soquete? ¿Para qué necesito yo congraciarme con Pedro? ¿O qué te crees? ¿Que todos son como tú? ¿Que le pasan la mano a los que están arriba? Si yo le paso la mano, tú le pasas la lengua. ¡Condenado Iscariote! ¡Caramba con ustedes! ¡No se puede comer ni un puñado de dátiles en paz! Aquí no hacen falta los soldados de Herodes ni los de Roma. ¡Nos estamos matando entre nosotros mismos! ¡Cállate tú también, Jesús! ¡Cállate! ¡Y no defiendas a Judas! ¡Cállate tú, Santiago! ¡Y no te defiendas a ti mismo! ¡Que aquí el único que tiene la culpa de todo eres tú! ¡Fanfarrón, boca grande! ¡La culpa la tienes tú, Pedro! ¡Sólo tú! ¡Nadie más que tú! ¡Ora sí! ¡Ora sí que la voy a tener, Pedro Rojo! ¡Porque te pienso estacular! Pedro, saltando por encima de Mateo y de Tomás, se abalanzó sobre mi hermano Santiago y se le tiró al cuello. Toda la rabia que había guardado en silencio desde la noche anterior le subió a las manos y Santiago lo recibió a patadas. ¡¿Qué se pasa, Santiago? ¡¿Qué se pasa, amigo? ¡Por Dios! ¡Se pasa! Unos tiramos de Pedro y otros de Santiago, pero como los ánimos estaban ya demasiado calientes, muy pronto todos nos vimos envueltos en la pelea y quien más quien menos pescó algún bofetón de aquel río revuelto. La tormenta duró un buen rato, pero al fin fuimos entrando en razones. No era la primera vez que peleábamos y porque nos conocíamos bien, sabíamos que tampoco sería la última. Total, que continuamos el viaje y a la altura de Silo ya todo estaba olvidado y volvimos a reírnos y a gastar bromas. Solo Pedro seguía refunfuñando. Sin levantar los ojos del suelo, conversaba con Jesús, apartado de los demás. ¡No, no y no! Yo no le vuelvo a mirar la cara a Santiago. ¡Ese tipo murió por mí que lo entierre! Pero, Pedro, por favor, es lo que te digo, que si entre nosotros nos mordemos y nos dividimos, ¿qué vamos a esperar de los que están arriba? ¡Es que no es la primera vez, Jesús! ¿No te acuerdas hace un mes en el embarcadero? ¡Siempre el mismo cuento! ¡El rojo siete mesino ya me tiene hasta la coronilla! ¡Eso ya pasó, Pedro! ¡Pasó, pasó y seguirá pasando! ¿Hasta cuándo voy a aguantarlo, eh? ¡Una vez bueno! ¡Pero otra vez! ¡Y otra más! ¡Y otra más! ¡Y otra! ¡Y siete veces! ¡Y hasta setenta veces siete! ¡Siempre! ¡Ah, sí! ¡Qué gracioso, ¿no? ¿Y se puede saber por qué motivo tengo yo que soportarle las majaderías a ese bandido? ¡Porque un granito de arena no es nada junto a una montaña! El reino en que reinaba el rey Sadai era extenso como el mar grande Cien jornadas eran necesarias para recorrerlo de un confín al otro Para administrarlo, el rey había repartido por todas las provincias funcionarios que se encargaban de distribuir los dineros del reino Pero algunos funcionarios, como Nereo, eran unos buenos bandidos ¡Visco! ¡Visco! ¡Aquí tienes! Pero Nereo, es mucha plata Si nos descubren... Corre, sácalo pronto del país Que no te vea nadie Volveré mañana Nereo volvió al día siguiente y al otro y al otro Siempre salía de su oficina con un abultado saco de monedas bajo la túnica Y se las entregaba a su compinche el Visco Se acabaron las sopas de cebolla y los harapos Pronto serás millonario, Nereo Tendrás más dinero que el rey ¡Date preso, Nereo! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ladrón contrabandista malnacido! De un puntapiés te pondré delante del rey Y cuando sepa lo que has robado Te cortará la cabeza granuja ¡Vamos! ¡Andando! Cien millones de denarios ¿Te das cuenta, Nereo? Es una deuda más grande que el monte Ararat Ni en toda tu vida Trabajando día y noche podrás pagarme Llamen al verdugo y que le corten el pescuezo a este sinvergüenza No, 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 no Ten compasión de mí, rey Zadai Ten compasión y perdóname Perdón, perdón, perdón Está bien, está bien No morirás Pero mañana a primera hora serás vendido como esclavo Y tu mujer también y tus hijos Es lo menos que te mereces por ladrón No, 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 ten piedad de mí, rey Zadai Yo no sabía lo que hacía ¿Que no sabías lo que hacías? Bueno, bueno, sí, sí lo sabía Pero, perdóname, perdóname de todas maneras Y como el rey Zadai era bueno Y su corazón era más grande que el inmenso reino que gobernaba Y aún más grande que la deuda de su funcionario Lo perdonó Está bien, Nereo Te perdono Vuelve a tu puesto La cuenta está borrada Ya no volveré a acordarme de ella Vaya suerte que tuviste, Nereo Tú naciste de pie, condenado Sí, Visco, de pie Pero sin dinero Ahora no tengo ni un céntimo para comprar un tátil Hombre, date por contento Podías haber perdido el pescuezo El dinero es lo de menos Ah, sí, con que lo de menos, ¿verdad? Pues mira, Visco Págame entonces lo que me debes Que si mal no recuerdo Yo te presté cien denarios Va, eso hace mucho tiempo Antes de que se me torciera lo Pues se te van a torcer más Si no me pagas lo que me debes Está bien, Nereo Ya te pagaré cuando cubre el suelo ¡Nada de eso! Ahora mismo quiero ese dinero ¿Me oyes? ¡Ahora mismo! Pero espérate, hombre Ahora mismo Ya no tengo el dinero Espérate, por favor Espérate ¡No espero nada! ¡O me pagas ahora mismo! ¡Vas a la cárcel! Con compasión de mí Con compasión Pero Nereo no tuvo compasión de aquel otro Y lo mandó a meter preso Así como lo oye, mi rey Primero arrastró al Visco por la ciudad Y luego lo encerró en la cárcel Busquen a ese Nereo Y tráiganmelo otra vez aquí Ahora vas a ver él quién soy yo Me debía cien millones y se los perdoné Y él no podía haber perdonado Al que apenas le debía cien denarios ¿Y cómo acabó la cosa, Jesús? Nada Que el rey se puso furioso Y metió en la cárcel a Nereo Bien hecho Si yo hubiera sido Agarro a ese hombre ingrato y lo descuartizo ¿Cómo? Si ese hombre eres tú, Pedro Tú has hecho lo mismo que Nereo ¿Yo? Ah, claro Ya sé por dónde vienes Por donde mismo vino el rey Sadai Claro Tú y Santiago y todos tenemos con Dios Una montaña de deudas Y no perdonamos los granitos de arena Que nos deben los demás Pedro resopló y apretó el paso Todavía siguió un rato enfurruñado Pero luego, antes de que se acostara el sol Se acercó a mi hermano Santiago Se puso a hablar con él Y acabaron haciendo las paces La verdad Es que con Jesús aprendimos a pasar por alto Las ofensas de los demás Bueno Para que Dios Se olvidara también de las nuestras Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción CERPAL Escrita por José Ignacio y María López Vigil ¡Gracias por ver el video!